No debe ser modificado, usted como ciudadano dominicano, como funcionario del gobierno, ¿qué opinión le merece esa posición de Estados Unidos? Mira, si Estados Unidos tiene una opinión sobre eso de modificar o no la constitución, eso es su opinión. Si tú me preguntas qué opinión yo tengo sobre la modificación de la constitución, yo te doy mi opinión sobre eso. Yo pienso que eso no es correcto. Yo pienso que no es correcto. Y es más, entiendo que el presidente Danilo Medina, después de haber hecho una de las mejores gestiones de gobierno que se han hecho en la República Dominicana en la época moderna, no va a manchar su nombre frente a la historia, embarcándose en una cosa de esa naturaleza. La cosa como es. También un referente en el ámbito económico. Y bueno, después entró a formar parte del gabinete del presidente de la República. Y ayer se desmarcaba, salía de ese espíritu de grupo. Se dice que incluso está difícil a los que opinan los contrarios dentro del PLD, que opinan contra la religión. Me decía alguien, no, si se toman hasta medidas. O sea, realmente hay gente que puede perder hasta su empleo, sobre todo los empleados de bajos ingresos, los empleados que aparecen en una u otra manifestación, sobre todo si manifiestan apoyo a cualquier otra tendencia. De modo que esto, dicho por un alto funcionario, pues establece una distancia con el tema de la reelección. Isidoro acude al mismo criterio que tienen los reeleccionistas para pedir que Danilo vuelva. Es decir, ha hecho la mejor obra de gobierno que se ha hecho en mucho tiempo. Esa es la misma razón que Dan de que él debería regresar al poder. Pero toma una distancia y eso hay que notarlo, que no todo el mundo estaba pensando del mismo modo en el gobierno. Yo quisiera recuperar, porque ayer poníamos tres cortes de la entrevista que dio la diputada Lucía Medina, que por demás su voz es muy significativa al ser ella hermana del presidente de la república. Como recordarán, ella tuvo una discusión, un encontronazo con un vecino, porque vienen los dos de San Juan y ella todos son vecinos, por el tema que ella había dicho que esa gente que le está faltando respeto al presidente de la república y dijo que hay gente de su pueblo incluso, que ahora son voceros y que venían gracias a los votos de ella. Y se refería, él se lo tomó para sí, Henry Merán, y se lo tomó para sí porque a fin de cuentas se tiene como un vocero no oficial, pero es un vocero de la tendencia de Leónel Fernández en la Cámara de Diputados. Para que ustedes vean dónde llega la cosa, cada grupo tiene su vocero. O sea, el PLD tiene, cada PLDista tiene un vocero, que debe ser de los ejercicios más difíciles ahora, porque tiene que andar ahí entre dos grupos haciendo malabarismo, pero en el caso del grupo de Leónel Fernández tiene este que habla a nombre de ese grupo y los demás candidatos del PLD, cada uno también tiene alguien que habla en su nombre. Entonces, ella habló largo y tendido, habló de esa situación que fue la que generó el incidente, por eso uno se fijó más en lo que había dicho antes, pero también habló de la reelección. En un momento determinado dice una frase que dice que están todas las condiciones para perpetuarse en el poder, pero por demás está decir y un poco contextualizar una declaración que ella dio dentro del mismo escenario que le va un poco a eso, porque ella dice, aunque ella está de acuerdo y dice que la mayoría está de acuerdo con la reelección del presidente de la República, habla incluso de que no ve con malos ojos que se reforme la Constitución, dice que las condiciones están dadas, que el momento se crea, pero yo quiero que ustedes vean cuando le preguntan específicamente por la reelección en este programa, en esta entrevista que ella concedió al matinal del grupo Telemicro. Que la reelección como tal no la ha planteado Danilo Medina, de este lado nunca se ha hablado de que el presidente Danilo Medina se va a reelegir, nunca el presidente Danilo le ha dicho a nadie que él quiere reelegirse, no me lo ha dicho a mí. Ha sido un grupo dentro del partido que ha comenzado, incluso hasta haciéndole una oposición dentro de lo que ha sido el accional de este gobierno, al presidente Danilo Medina con ese concepto, con esa figura. Lógicamente, claro que sí, siempre ha habido posibilidad, 39 veces se ha modificado la Constitución. Edith Febles, la cosa como es. Siempre ha habido posibilidad, se ha reformado 39 veces para introducir la reelección, si es una más ya serían 40, o sea, ¿cuál es el...? Ajá, sí se ha hecho 39 veces. Así andamos con la Constitución de la República Dominicana, pero sí dice ella que el presidente no lo ha manifestado, que no se lo ha manifestado ni a ella, pero parece que eso es música para sus oídos, porque mucha gente en el gobierno está en eso. En un gobierno donde el presidente había dicho que él es que toca, él es que pone la música, que él marca la pauta de la música. Entonces, para mucha gente sería muy difícil pensar que el presidente no da por lo menos luz a que esencia. Con una palabra del presidente, separa eso. Con una palabra su equipo, separa eso. Eso de esos esfuerzos, esa gente trabajando por la reelección, tomando medidas por la reelección y están en clave reelección, por supuesto. Y no es suficiente, las palabras que él dijo cuando asumió la posibilidad de una nueva repostulación que finalmente ganó con una reforma constitucional, que sería la número 39, vamos a recordar parte de ese discurso que sigue teniendo una impecable validez. Al apoyar la enmienda de la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que después de estos cuatro años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año 2016, no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. El modelo que dejamos atrás me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos, pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país. Edith Febles, la cosa como es. Y vamos a recuperar otro corte de ese mismo discurso, que por cierto ha bajado de la página de la Presidencia de la República, fue el discurso donde admitía y anunciaba una reforma constitucional una vez consumado el acuerdo de Juan Dolio. Vamos a escuchar, cuando se refiere ya más ampliamente a la reforma constitucional, qué posibilitó la reelección que finalmente se dio. Esta reforma es un paso adelante en la madurez de nuestro Estado democrático de derecho, además de una demostración contundente de la capacidad de nuestras fuerzas políticas de dar respuesta a las necesidades del pueblo soberano. A partir de ahora, nuestra democracia se regirá por el modelo que ya ha demostrado su buen funcionamiento en buena parte de las democracias del mundo. Es decir, que un presidente solo podrá ser reelegido una vez y luego no podrá postularse más. De esta forma daremos oportunidad tanto a que los gobernantes apliquen realmente su programa de gobierno como a que surjan los necesarios relevos generacionales y los liderazgos alternativos. Edith Febles, la cosa como es. Y bueno, no hay dudas de que se va a seguir gastando energía en ese tema hasta que el presidente de la República selle con su gesto su palabra dentro de su gobierno y fuera de su gobierno que ese tema no va, que una reforma constitucional a esta altura del juego y dada esas palabras no procede. Pero bueno, quiero pasar a otro tema brevemente. Esta ha sido también una semana muy enfocada en una ordenanza del Ministerio de Educación, la orden administrativa que forma una comisión para que presente una política de género al Ministerio de Educación ha sido tan debatida en la prensa. Hay mucha gente que habla de eso sin leerlo, no se sabe incluso qué es lo que se propone. Creo que muchísima gente no lo ha leído. Si ustedes buscan el texto verán que ni siquiera hay una postura definitiva, sino que se formó una comisión que está integrada por representantes del Ministerio de Educación, INTED y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y que tienen un plazo de 60 días para presentar esos resultados. Yo quisiera que viéramos lo que dijo en el día de ayer el senador por Santiago, Julio César Valentín, respecto a la disputa y particularmente a la posición que han tenido algunas iglesias en el país con referencia a este tema. Yo no quiero jamás cuestionar el valor universal y el peso, la importancia de la iglesia. Pero hay sectores de la iglesia que deben entender que las políticas públicas son responsabilidades del Estado y que somos un Estado que respeta la fe, que apoya, que impulsa, que respeta, pero también el Estado tiene derecho a adoptar posiciones sobre temas determinados. Y en un país donde todo se pretende politizar, me resulta peloso porque también tengo que respetar visiones distintas a las que yo tengo, pero me resulta lastimoso que sectores incluso que se autoproclaman progresistas liberales y que ellos pretendan capturar ventajas políticas electorales. Dividendos electorales de la adopción de una política pública que lo que procura decir desde la niñez es que la mujer y el hombre, la niña y el niño, tienen igualdad de derechos, de dignidad, y que por tanto no pueda haber ningún tipo de consideración que coloque en un Estado de sumisión. A ninguno de los dos, una política pública que no propone por igualdad de derechos entre hombre y mujer no va a ser exitosa, no se va a cambiar. A mí me lastimó despertarme muy temprano, hace poco, observando a un señor que masacraba a la mujer delante de varios niños. Es porque ese hombre cree que esa mujer le pertenece y fue buscado bajo los parámetros de que él puede disponer de ella en cualquier momento. Antes de anoche, un desalmado golpeaba a su compañera embarazada y ella indefensa, no podía hacer nada, pero alguien lo grababa. Luego de eso, aparece la imagen de otro que golpeaba y que arrastraba por los cabellos en presencia de doce hombres que no eran capaces de quitársela porque nadie se puede meter, y es la cultura, en pleito de María y Mujer. Es una atrocidad observar este tipo de eventos, de imágenes catastróficas, atroces, repugnantes y que a mí me digan que en un país donde sucede esto cotidianamente no se deba educar sobre los valores de la fe, falso de toda falsedad cuando quieren decir que lo que se está propugnando es por enseñar homosexualidad en la escuela. ¡Mentira! Falsedades, irresponsabilidades. Podemos discrepar. Se pueden oponer, eso es cierto, esa es la democracia. Se puede deliberar. Se puede aumentar, se puede reconsiderar, pero no sobre la base de mentiras y falsedades que una persona que promueve la fe no puede promover la confusión, no puede promover mentiras y no estoy hablando de todos los sectores porque entiendo muy bien los temas doctrinarios de determinados actores o entidades. Pedir febles, la cosa como es. Bueno, se aprecia la postura de Julio César Valentín que ya lo había manifestado por escrito, lo hizo en el Congreso respecto a esta ordenanza que tanto se ha manipulado en el debate público. Yo debo decir que hay mucha gente, en la iglesia suele llamarse a esos políticos que buscan, que ustedes ven que le están aplaudiendo todo, dicen, ese es lo que quiere darse un baño de iglesia. Y yo lo recuerdo porque yo trabajé mucho en el área eclesial, yo trabajé en diferentes organismos, yo vengo de una emisora católica, he trabajado durante muchos años, trabajé incluso en la comisión de medios de la conferencia del Episcopado en Santo Domingo durante bastante tiempo, es un departamento de comunicación, entrevisté obispos en todas partes del país, hubo etapas en las que estuve visitando todas las diócesis de este país, o sea, si alguien ha trabajado en el escenario católico interno, eso he sido yo, yo trabajo en todas las áreas, trabajo en la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, tengo muchos amigos, entre los mejores amigos que tengo, hay muchos que son sacerdotes, religiosas, religiosos, conozco del esfuerzo de muchísima gente dentro de la iglesia católica por una sociedad más decente, conozco del desvelo, conozco religiosas que han dado su vida, qué decirme a mí, de las religiosas, por ejemplo, que están en el Seibo, que toda su vida han estado trabajando para los jóvenes, nosotros, muchos jóvenes en el Seibo, no tendríamos posibilidades casi de abrirnos paso en la vida si no fuera por esas religiosas, hay muchas comunidades donde el esfuerzo de esta gente ha contribuido, sobre todo en materia educativa, en sentido de trabajo social, en organizaciones de grupos, en acompañamiento a los jóvenes, eso nadie puede quitarlo, pero hay gente que tiene una posición de que el tema sexual, por ejemplo, no hay que hablar de eso, no hay que educarles, porque no es ya, vamos a hablar, lo que ha convocado el ministerio es, vamos a reunir un equipo, vamos a trabajar y vamos a plantear una política de género, si usted tiene una idea diferente o quiere decir cómo es que se tiene que educar a los jóvenes, cómo es que se tiene que ilustrar a las niñas y a los niños, usted la plantea, no, no, no es que se hable de ese tema, es que eso es, eso no es política de género para nada, eso es otra cosa, eso es un invento, es una cosa que traen de fuera, no, a los muchachos hay que hablarles y hay que educarles, otra cosa es que el país decida y piense cuál es el tipo de educación que tiene que dar y que tiene que propongar, sobre todo de sus escuelas, que tiene que hablar de la igualdad, obviamente aquí las cosas no se están haciendo bien y no se están haciendo bien porque nosotros somos el quinto país de la región con más alta tasa de embarazo en adolescentes, somos un país donde en una maternidad puede encontrar una niña de 11 años pariendo, eso no puede ser, no puede ser que una niña de 11 años, 12 años, 13 años, 14 años nos habituemos a que es normal, a que es normal que un viejo de 40 esté con una niña de 15, a que es normal y a que nosotros socializamos eso y lo vemos como normal y nos parece bien, a que no es normal que no hay una vocación por la denuncia cuando alguien abusa, que nadie tiene derecho a abusar, a tocar, a hacer, a invadir el espacio, sobre todo las niñas, que no puede ser que en nuestro país todavía si un hombre viejo va y convence con dulces y chocolates a una muchacha de 14, 13, 12 años, aunque él tenga 50, si los papás autorizan y él le da una tierra, un pedazo de tierra y le da una casita, él puede ir y casarse con ella y entonces ahí está el matrimonio infantil en República Dominicana, uno de los pocos países que todavía lo permite, obviamente algo no estamos haciendo bien, cuando usted ve el caso del tipo este, del sujeto que salía en estos días falacias, cuando usted ve que él se entrega, al lado de él hay una muchacha muy joven y cuando los periodistas le preguntan, ella tiene un bebé en los brazos, el hijo de él que tiene 10 días de nacido, ¿cuántos años tiene ella? 17, ¿cuántos años dice que tiene una relación con él? 5, ¿cuántos tenía cuando empezó esa relación? 12, ¿cuántos tiene él? 19, ¿qué quiere decir eso? Que eran menores los dos y que la familia y que todo el mundo aplaude y que eso está bien y ahí está esa muchacha con dos hijos y él con tres porque el mayor de ella que tiene un año coincide con otro que también tiene un año y entonces ustedes esperan que en el futuro eso va a ser distinto y que vamos a tener una sociedad que va a ir adelante, que los jóvenes van a estudiar, que tienen un compromiso y que van a ser buenos ciudadanos y buenas ciudadanas si tenemos niñas y niños pariendo si no tienen ningún tipo de educación sexual si en la escuela no se puede hablar de eso si en la escuela hay una agresión si golpean si el otro día hubo un caso horrible de un grupito de niños menores de edad todos ¿dónde aprendieron esos niños que eso era posible que violaron entre todos a una menor de edad? Entonces hay que hablar de eso en la escuela ¿cómo va a ser? no lo sé tienen que ponerse de acuerdo pero aquí es que no que no se puede hablar de eso que no se puede hablar de eso que eso no se puede hablar lo que si podemos hacer es rezar en la escuela eso si vamos a rezar señores rezo es una cuestión privada de la familia van a la iglesia y rezan en las escuelas son espacios y quien quiera irse dice bueno yo quiero ir a la escuela que más recen y entonces cada iglesia tiene una escuela que además de las materias que da tienen rezo el que sea y tienen todo eso pero aquí se debate y usted ve y esos políticos que quieren que se les vea que darse lo que los curas llaman yo escuché a muchos sacerdotes decir eso ay tuve ese político eso es lo que quiere darse un baño de iglesia yo recuerdo cuando aquí violaron a los niños del albergue San Rafael de Yuma en Higüey que hice un reportaje cuando iba a hacer el reportaje de los niños violados de San Rafael de Yuma que salió en el periódico El Caribe que sería probablemente la historia que más me ha marcado en la vida hacerla porque yo lo que yo leía ahí no lo transmití entero porque no hay manera eso no le hace justicia como se haga cualquier crónica respecto a lo que pasó con esos infantes incluido una niña de tres años de edad yo recuerdo que cuando iba a hablar con un fiscal de la zona este de Higüey me dijo yo para darle la entrevista a usted tiene que estar el obispo el fiscal no fue que el fiscal me dijo que tenía que estar el procurador no el obispo o sea en una sociedad donde un jefe de ministerio público un representante de ministerio público o alguien que lleve un expediente te dice que para hablar de un tema que concierne a la iglesia tenía que estar el obispo porque si no no podía hablar y de hecho no habló nunca no me dio la entrevista porque no estaba el obispo ustedes saben lo que es eso y yo recuerdo cuál fue la nota de prensa que dio que la tengo todavía que dio la iglesia en ese momento nosotros tenemos nuestras responsabilidades pero que cada cual cumpla con la suya el estado que cumpla su responsabilidad y el ministerio público que cumpla su responsabilidad no pero el ministerio público no estaba en eso ni nadie estaba en eso porque tenían que ir a buscar la bendición del obispo entonces así no es posible entonces para eso es la educación para una nueva cultura incluso que no permita que pasen casos como el de la vega donde todo el mundo sabe lo que pasaba con ese cura donde hay gente que ha sido trasladada por el mismo problema porque yo hablaba con gente de la vega y todo el mundo y entonces se hacen los locos y los ciegos entonces estamos hablando de generar un cambio de mentalidad así que a toda esta gente que se quiere dar baño de iglesia y que aunque no sepa dicen no no que es lo que le conviene o lo que dice alguien de la iglesia que conviene y nos juntamos nosotros escuchen más al papa francisco leanse más al papa francisco y déjense de estar en eso no legisladores que tienen responsabilidades y a los que están por lo menos leerse una orden que dice la ordenanza del ministerio de educación búsquenla y leanla ayer emitía el ministerio de educación un comunicado aclarando que era lo que establecía un plazo de 60 días para que se presente un plan cual el que sea se hará un plan hay que hacer algo porque obviamente como estamos no es posible seguir esta es una sociedad como me decía la actual vicepresidenta de Costa Rica que la entrevisté antes de serlo me dijo por los números que veo y las crónicas que escucho de República Dominicana lo único que tengo que terminar diciendo es que esta es una sociedad que está profundamente enferma y en el trato a las mujeres en la relación de hembras y varones en la relación de pareja estamos enfermos con esa golpiza y paliza que es eso que bestialidad es esa que siglo es que estamos que hombres nuestros matando mujeres algo hay que hacer porque son los jóvenes que siguen surgiendo así entonces hay una diferencia entre nacer aquí y nacer en cualquier país cuál es la diferencia que en República Dominicana si eres mujer tiene más riesgo de morir a mano de tu pareja que morir de cáncer entonces de eso hay que hablar del trato de la igualdad de la justicia de la equidad de un sentido de trato responsable de la sexualidad de las relaciones a temprana edad de estos embarazos en adolescentes de todo lo que somos no se puede hablar de eso vamos a rezar y que ya señores dejen que cada quien se ocupe de su oficio es locura que recen y ustedes le gislen eso es que rece quien tiene que rezar o rece usted en su parte pero cuando va a trabajar nadie va a votar por uno porque rece más sino porque trabaje porque se le vea porque rinda porque administre bien la cosa pública entonces gente empeñada en que ay si estoy ahí cerquita de la iglesia y robando y cogiendo y ahí no tiene problema con la Biblia no tiene ningún conflicto leanse Isaías por lo menos para que le mande fuego vamos a la pausa y regresamos de una vez con Guadalupe Valdés vamos a hablar bueno hambre cero ella es embajadora de la FAO para este tema en América Latina y en el Caribe y hoy hablamos de un proyecto en República Dominicana donde aunque usted no lo crea hay gente que pasa hambre no lo crea no lo crea